Más de 100 hectáreas y más de 100 familias serán beneficiadas de manera directa, con el sistema de riego parcelario tecnificado en el sitio Arriaga y Tinales del Cantón Portoviejo. Ricardo Romero, subsecretario de Irrigación Parcelaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, manifestó que este trabajo se lo realiza con el objetivo de mejorar el rendimiento productivo y económico de las familias. Una vez terminados los estudios, hacemos las debidas gestiones para obtener los recursos que tenemos gracias al financiamiento del proyecto PID, recursos de Banco Mundial y de la cooperación para el desarrollo española. Y una vez que recibimos esos recursos, inmediatamente procedemos con la fase de contratación de la obra. Y dependiendo de la magnitud, en este caso tendríamos entre cuatro a cinco meses ya una obra terminada después de hacer la contratación y elegir a los contratistas correspondientes. Por su parte, Ricardo Zambrano, presidente de la Junta de Regantes de Arriaga, hizo mención de la importancia que es el aporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería para este sector productivo del Cantón Portoviejo. Creo que nos va a servir de mucho beneficio, vamos a obtener mejores cosechas, un mejor producto y todo eso va a redundar, inclusive en la economía de cada una de nuestras familias que habitamos en este sector. Nosotros hemos podido observar cómo en las juntas de río que ya tienen sus sistemas habilitados, se está interviniendo fuertemente y para satisfacción de todos nosotros, se está interviniendo con decisión y con prontitud. ¿Básicamente qué producen en estos sectores? Generalmente limón, limón, palma, cacao, plátano y pequeños cultivos de ciclo corto. Asimismo Romero hizo mención que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha puesto a disposición este servicio, que consiste en un diseño de parcelas con río tecnificado para beneficiarios agricultores y ganaderos, que puedan tener el acceso al sistema de río de manera gratuita e individual, sean pequeños, medianos o grandes agricultores, con un máximo de beneficio en el diseño de cinco hectáreas. Con esto, una vez que el agricultor tenga este diseño con su respectivo listado de precios y materiales, le va a servir como un aval para poder acercarse a la banca pública, en este caso Ban Ecuador, y poder obtener un crédito muy beneficioso, muy ventajoso, que va a tener hasta 10 años plazo, hasta tres años de gracia, y con una tasa que estamos consiguiendo a través de un fideicomiso, estamos subsidiando esa tasa para que sea menor del 7%. Informó para Últimas Noticias, José Cusme.